Oye también, trasplante de córnea. Eso me iban a hacer, eso es como un año esperado. Te ponen la córnea de alguien más. El ojo le sacan. Sí, el ojo. El ojo lo sacan y le meten otro. Le meten otra córnea. ¡Ah, yo lo voy a hacer! Me pongan unos verdes. Un pulmón mejor. ¿No hay idea de tu ojo? Billy Mann. No, muy grande le va a quedar. ¿Cómo le voy a dar mi ojo y muy grande le va a quedar? ¡Ja, ja, ja! La Angie, la Angie, la Casey. Tienes que hacer una mía y una de la Casey. De la Angie. De la... ¿Cómo acá? O de la Angie. Mire, este bicho está igual que la mona o así que donde se recuerda, dijo, que un ojo se le cerraba y este ya no miraba ya. ¿La mona? Ah, cuando andaba... ¿Por qué? Cuando le dio algo en el ojo, ¿cierto? Le había dado... Es cierto, la mona andaba bien mala. Sí, yo soy muy grande, así muy fuerte. Pero fue algún golpe o algo que te diste. Lo que pasa es que yo cuando estaba pequeño tenía la mala costumbre que cuando me daba sueño me frotaba los ojos. Sí. Entonces eso es malísimo, frotártelos así. ¿Rotártelos como rascárselos así? ¿Por qué te desgazas? ¿O no rascárselos? Te lo he oído yo. Sí, él me rompó. ¿Cómo me puede? Se desgaza la cornea. ¿Qué es agua o qué? La cornea es como el vidrito. Es como un lente de contacto. Ah, lo transparente. Es lo que protege. No, yo no. No, yo aquí afuera le hago así, pero cuando siento cheles. No, yo solo la orillita. Cuando siento cheles nomás. Yo solo aquí en la orillita. Así como es. Oh, a menos que te pique el ojo. A veces cuando le pica el ojo le hace así. Eso sí. Pero yo cuando me levanto... Es malo. Es malo. Allí es donde se desvía. Allí es donde se desvía. Huelá. Pero cuando le pica el ojo le hace así uno se siente bien rico. Sí, sí. Cuando te da el sueño. ¿En la noche? Ajá. Y así porque hasta hoy es grande. Yo me paso las cosas para eso. Huelpúchica. No, ya lo dio. Ya viene, ve. ¿Y qué tiene que haber un ojo cuando le pica uno? Con cuidado. Con cuidado, sí. Muy brusco, ¿no? ¡Ey, Billimón! Con razón yo de la chicle. Pero tranqui, todo tranqui. ¿Viene a competir, Billimón? No, hombre. Ayuda. En el celazo. A conocer el kinder. Ah, es cierto. No la conocía, pues. No, ninguna. Ah, vaya. La presentamos. Vamos a ver. Vamos a empezar con la más nueva. La Katherine. Hola. La más negra. La negra. Ella dijo que no le gustaban los anchos y los gorditos. No, sí le gusta. Ella sí. Mire, ella sí o lo dice que levanta la masita y para adentro. Ajá, vaya. Ajá, vaya. Ajá, ajá. Como que el lunar le quedó con su labrador. Ajá. De hecho, dijo, ojalá no vaya a venir el viejo Billimán, dijo. Esta negra. Esta mi misión, ve. Ey, Julio. Hasta vos te ves chiquito ahí, ven. Hasta vos te veo pequeño y delgado, fíjate. Ajá, ajá. 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 Es que Julio... Julio no es que esté gordo, usted lo compara conmigo. Ajá, ajá. Ajá. Y luego continuamos con la que dice que es la mujer de chugas, la Catamila. Ajá, la Catamila. La Catamila. La Catamila, Catamila. Muy listo. Y luego con la que no habla porque le comieron la lengua a los ratones, la muda. Se ha llorado para que no le echaran a la pobre. Ay, está llorando. Pero siga llorando porque ya va para afuera después del combate. Un mes le queda. Luego tenemos a la más santa de las santas, la que ha arrasado con tres, la Carmen. Ajá, ajá. Ajá, ajá. No había entendido, yo. Ajá, ajá. Cuando... Préstame, préstame la motosierra, le digo. Ajá, me dice Billy Man ahí en el Chalba, en un en vivo, préstame la motosierra. Yo le digo yo, ay, pey, está buena motosierra. Sí, está buena buena. Y él no la entendió. Está buena buena, me dice. Ah, pues sí, Billy Man, venga a traerla. No, 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 no. Y luego tenemos a la... Ya te presenté, a la... A la más golpeada. A la más coqueta de todas. La más virrionda. De toda la más virrionda. No, no, la... La que le gustan gorditos, altos, y que tengan pistos. Con lentes. Pelones. A con lentes. Con lentes. Con lentes de ley me lo dejan. Con lentes me va a bajar ya. Pedro, ¿las consecuencias te puede? ¿Puedo pagar, pagar? No, ya estoy divorciado. ¡Ese es el problema, mire! Vaya, pero fue antes, ahora. No te preocupes. Vienen aquí diciendo que no tienen esposa. Y después me anden escribiendo en mi like. Después me anden diciendo que no anden de... ¿De rionda? ¡De rionda! Espantamos todo el ganado. Más que me ha rico decir. ¿Qué lujo te queda? ¿Qué trajo de 20 aparte? ¡Oh, Wendy! Aquí no hay necesidad de levantar la panza. Todavía no es. Ya sentí. ¡Sobresale! Esta bicha es birrionda. Esta se pasa más que la hay. Una dieta como las que tenemos acá, leñarilla. Tú te pones adelante, tú también. ¡Vaya, vaya, vaya! A ver, es solo una de todos. ¡Probemos, probemos, probemos! Parece mentira, pero sirve de inspiración. ¡Vaya, probemos, probemos! Yo estoy haciendo sentadillas. Sentadillas. Me va a matar, me va a matar. Me va a matar. No, es que Billy... Billy, usted lo tiene que estar inspirando. Ella está haciendo sentadillas y usted cardio. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Agarra el aire. Exhala y agarra. ¡Te caes, te caes! ¡Ahí está! ¡Venga, hay una malagaja! Ya te va a dar mal. La chiquilina ahorita. Es que la chiquilina no quiere. ¿Y la chiquilina qué dice chiquilin? ¿Qué dice la chiquilin? Está ocupada ya. Hola. ¡Ay, ya te encuentro! ¿Qué es mi ex amor? ¡Ay, mi ex amor! Todavía la quiere y que a ti se... ¡Qué porrazo le dio! Todavía chiquilin. Todavía hay amor ahí. Todavía me quiere. Así dice tu ex también. No. ¡Ah, está dorado con la futura! ¿Quién, quién, quién? ¿Cómo que el único es que tiene la chiquilin? ¡Ah! ¡Chiquilin! ¿Cuántos ex tenés? ¿Aquí? ¿Solo aquí? Yo tengo varios también. Aquí está. ¡Alta lulo! ¡Cama, yo tengo varios ex también! ¡Mira el chaco! ¡Está triste! ¡Cayó a mi limán, viejo! ¡Otra chava me va a bajar otra vez! A la Heidi ya le echo el ojo, papá. Y a la Casey para más fregar. ¡Viejo! ¡Cama! Sí, te echo el ojo. Pero una pregunta, viejo. ¿Qué es lo que yo no tengo que él tiene? Es pequeño detalle. ¡Ah! Veamos la troca por allá y te digo y te cuento. ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Soy pobre! ¿Qué pasó, chiquilin? ¡El dinero no tiene! ¡No! ¡Viejo! ¡Algún día, hija, primero adiós! ¡Toma pobre! ¿Qué es lo que le venga a él que yo no tenga de la que sobresale? ¡Mira la otra! ¡Ah, mire la chiquilin arriba! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Ah, la chiquilin! La chiquilin fue la que inventó la frase esa, que él levanta pancita, dijo... ¿Qué dijo la chiquilin? Él levanta la pancita, dijo la chiquilin... ¡Ya la! ¡Y para adentro! ¡Mira, que la voy a bajar! ¡Ajá! ¡Es que la voy a dar ahí, mire, mire! ¡Esto es el chiquilin, ya no va a haber necesidad de levantarla! ¡Uy, uy, uy! ¿Por qué ya no diga eso? ¿Una limpo o el otro lunes? Pues sí, una limpo y se quedó. Un par de operaciones. Pues sí. Y rumbo a Miami, mamá. ¡Ey! ¡Ay, así me gusta! Vaya, bicha, entonces... Ya comieron, pues. ¿Cree que así? Ya, o sea, ya estuvo. ¿Qué creen? Ya pusimos la peñiga ahí. Mira, la verdad... Mira, pero la Nayeli nunca me saluda, ¿cierto? Ah, es cierto, la Nayeli no saluda. No, yo porque... Tampoco la norma no saludó. No, escúcheme. ¡Ay, mentiroso! Estaba presentando solo y yo le dije a mí ya me conoce, me dijo, ¿por qué? Porque a mí ya me conoce. Y le estaban presentando. Y le estaban presentando las nuevas, por eso yo le dije. Y le dije a mí ya me conoce. Mira, ve. Que le digo que para mí no es todo, porque yo cuando las pupusas de la Edi no sé por qué, pero sí me encanta. Yo me pudiera comer unas 8 de esas y no... Ah, por eso que está como está. Por eso le digo. Todos los lunes, ¿qué hacía Nayeli a las 7 de la mañana? A las 8 o los... No, todos los lunes no, porque había 10 que no. Sí, casi todo, casi todo. ¿Qué hacía? Pero sí, comer un pulso. ¿A dónde iba? Donde la Edi. Niña, Edi, mire lo que está diciendo la Nayeli que por usted está gorda, mire. No, porque cuando yo haya un de usted sí como bastante, ¿no es paja? ¿Cuánto te comes? Cuatro. Cinco, pupusas. Cuatro a veces cinco. Cinco. Tienes razón, te comería hasta 8. Ahorita quiero otra más, pero bajo dos. Y cómo vas a hacer? Si algún día, Nayeli, si algún día bajas de peso, ¿cómo vas a hacer para socarla? Ya no comer tanto. Pero mira, a ver, no te dabas cuenta que ibas para arriba, para arriba, para arriba. Y voy a seguir bajando. No, que si no te dabas cuenta en su momento de que era momento de detenerte. Otro mapa, otro mapa de energía. No, dale, dale, dale. Mire, le voy a poner, usted no pone aquello, Coco no baja, este no baja. No. No, hubiera subido más. Yo pensaba más de los que hubiera pagado. Pero imagínate que de todas, de las cinco libras que le puso, chuga la bajó. Cinco libritas, Camila, cinco libritas, cinco libritas. Yo no sé lo que tengo en mi panza. Solo chugar. Chugar. La Camila, dos libras. Pero sabe, Dios siente cuál, sabe cuál es el problema de la Camila. Tu prima, dos libras. La Nayeli, dos libras. El, el, el julio, dos libras y media. Como doscientas, a pesar más. Cama, pero sabe, ¿sabe cuál es el problema de la Camila? Que la Camila solo dejaba de comer, pero no hacía el ejercicio bien. No hacía bien. Ese fue el problema de ella. Ajá. Cuatro veces fue hacer ejercicio, entonces la Camila hubiera bajado, si lo hubiera hecho bien. Va, que venía a sudar. Venía a sudar, pero hasta cámara. Es que sudar es una cosa, hacer el ejercicio bien es otra. Estaban aquí trabajando, ayer y antier con la Nayeli. Y dicen, vamos a ir a hacer ejercicio, y salían a encarregar la cuadra. Váyanse corriendo para hacer, y ya van a hacer. Ese es el problema también. Pues sí, pero en la cuadra se iban de aquí para allá. Esa es la Camila. La primera dieta que yo vi en el 4K, eran... Estricto. Peor. Era como estaba ahorita. Era como estaba yo ahorita, solo comiendo sandía con agua y vegetales. Pero eran dietas. Y fue el hacha. Todo el tiempo. Ahí todos pagaban las consecuencias. Sí, porque yo no lo he estado. Hasta verde, ponía. Gracias, gracias. De ahí después de la derecha. Que Dios la bendiga. Ay, camarón. Ay, camarón, usted deje de comer ya. Está muy gorda. No, hija, hay que estar en especial. No le puedo decir que no. A ver. Yo que tengo que bajar 100. ¿Cuánto? 100. 100. 100. 100.